y muy bien muchachonas lindas vamos a comenzar con este segundo taller del reto de semana santa taller bíblico semanal es nuestra segunda semanita ahí tuvimos una situación igual lo platico en el vídeo para que se quede como recuerdito fíjense que estuve enferma casi 10 días pero enferma a otro nivel oigan tenía mucho tiempo que no vivía una situación tan complicada de salud este y ayer que teníamos el taller ayer martes siempre los martes a las 8 definitivamente dije saben que oigan esto es una situación extrema necesito posponer la clase y la posposimos para hoy miércoles hoy gracias a dios por fin me dieron mi cita bueno ya me pudieron dar una fecha para cita con el otorrino con un especialista en todo el tema de las vías respiratorias ya me dieron mi diagnóstico tengo una sinusitis severa este y pues bueno ya estoy en tratamiento ya hoy me inyectaron y tengo que en siete días llevar una radiografía de mi cabeza nada más para revisar que todo el tema de la congestión no se haya pasado no va a ser así no va a ser así a todo el tema del cerebro que es algo que yo ni sabía que existía para que chicas por favor un consejo que me dio hoy mi doctor es si cualquiera de ustedes tiene alguna situación de alguna enfermedad respiratoria o viral no se esperen vayan con el otorrino la verdad es que fue una cita súper breve de 40 minutos y me sentí súper bien con el doctor jamás había ido y me encantó porque aprendí cosas que yo no tenía ni idea y que eran súper básicas así que les dejo el dato así que bueno muchachonas vamos a comenzar orando en esta noche para iniciar con el tema porque está hoy no yo digo dios como nos hablas de tantas formas así que bueno vamos a cerrar los ojos padre gracias señor gracias por esta noche gracias por este miércoles padre y gracias por este espacio que tú has permitido que cada una de nosotras nos podamos dar señor yo sé padre el gran esfuerzo que hacen cada una de tus hijas para estar aquí reunidas señor y tú lo dices y está escrito en tu palabra que donde tres o más están reunidas en tu nombre tú estás allí en medio de ellas para así que en esta noche reconocemos que eres tú el que está aquí en medio de nosotros que eres tú y es tu espíritu santo guiando esta videollamada guiando este taller guiando este tema del que voy a hablar y padre te pido en el nombre poderoso de tu hijo amado señor te pido que avives el espíritu de cada una de mis alumnas que actives los sentidos espirituales en este momento para que ellas puedan empezar a sentir esa revelación y puedan empezar a ver esos puntos ciegos que no estaban viendo padre que esta videollamada y este taller señor sea de gran bendición para sus vidas padre y tú multiplícales este tiempo al mil por uno padre multiplícaselo señor que ellas puedan ver cómo se redime el tiempo de sus semanas en todos sus pendientes personales con la familia con la pareja padre gracias señor por la vida de cada una de ellas gracias y gracias por lo que tú ya estás haciendo en el nombre de jesús invitamos al espíritu santo a que sea quien guíe y quien habla a través de mi boca señor que seas tú señor amén y amén gracias padre pues bueno vamos a comenzar oigan guau yo dije qué es esto qué interesante fíjense el segundo devocional de nuestra segunda semana del reto justamente habla de esta palabra tan fuerte que dice reinventarnos el devocional me sorprendió me llevo me llevo sorpresas y hubo varias partes que me encantaron mucho y a ver y que justamente es al punto al que me quiero concentrar el día de hoy vamos a leer unos 10 15 minutitos una historia que les quiero contar sobre el tema de cómo dios hace todo nuevo y esta palabra de reinventarnos cómo dios la quiere traer a nosotros y cómo dios en su palabra nos enseña historias donde diferentes hay si me ven donde diferentes personas que vivieron a través del antiguo y el nuevo testamento tuvieron justamente esta etapa de tenerse que reinventar de cero es bien interesante y creo que realmente el que podamos escuchar una de las historias hecho con las que más he conectado de la biblia me acuerdo que yo escuché esta historia hace como era mira de neto todavía imagínense lo llevé una vez a la iglesia o el grupo de jóvenes y yo vente está bien tranquilo te va a gustar ay no qué cosa salió de que esto es una secta pero bueno es que todavía no entendía muchas cosas y ahora ya ven le encanta este domingo que no pude ir por estar enferma él a las 8 de la mañana ya estaba con la pañalera en el carro para irse a la iglesia y servir porque sirven la música oigan total me acuerdo que éramos amigos y que justamente en el grupo de jóvenes hicieron un devocional y hablaron de esta historia que hoy les voy a contar entonces está muy interesante porque habla de cómo dios renueva transforma y haz de cuenta que es como de blanco a negro es impresionante pero antes de comenzar nada más quiero hacerles una pregunta para ustedes y me encantaría que lo comenten aquí puede ser en el chat o si quieren compartir con micrófono abierto nada más hacer algo breve para no tardarnos mucho para ustedes cuál es el significado de la palabra reinventarse o reinventarnos si ustedes escuchan esta palabra que piensan que sienten que se les viene a la cabeza reinventarnos que sienten que piensan de esta palabra qué significa para ustedes alguien que quiere aprender micro hola marce hola a todas chicas aló aló no sé si luego pues yo pienso que es como adaptarte o evolucionar adaptarte a los pues a los acontecimientos que estén sucediendo en el hoy y el ahora ok ok los apunto muy bien muchas gracias en ese sí alguien más quiere compartir algo a ver vamos a ver ok acá dice mitzi empezar de cero nuevo inicio adaptarme ok te quiero apuntar todos los que me compartan ok dice ya aquí para reinventarse es mejorar y crecer ok y se van a volver a conocernos a nosotras mismas en el ahora wow me gusta ok déjenme apunto ese también muy bien ok va ok muy bien me me todas estas respuestas se me hacen súper acertadas pero aparte me gusta mucho como cada una tiene una perspectiva diferente no obviamente si nos sentamos a profundizar y nos ponemos a ser conciencia y demás podemos ir sacando muchas cosas de lo que sentimos y lo que pensamos pero me encanta como en el momento cuando pregunto a cada una es como ustedes tienen muy claro lo que les hace sentir van y dice volver a conocer conocernos a nosotras mismas en el ahora eso es lo que le habla la palabra reinventarnos ya aquí dice para mí reinventarme es mejorar y crecer mitzi dice empezar de nuevo un nuevo inicio adaptarme y por ahí están asesinos dijo adaptarme evolucionar que interesante así que muy bien pues bueno chicas vamos a comenzar muchas gracias a todas por compartirme todos estos puntos realmente me encanta leerlas voy a comenzar a leer la historia que tengo para ustedes que es un pequeño devocional que les va a encantar así que denme un segundito para abrirlo quiero saber yo sé que muchas de nosotras ya ya tenemos un tiempo en el tema de este de conocer la palabra de leer la palabra pero yo quisiera saber cuántas de ustedes conocen la historia de el apóstol pablo la historia de pablo de tarso a ver si alguna me dice marce yo yo la conozco cuántas de ustedes la conocen me pueden levantar la manita o ponerme aquí en el chat de marce yo sí he escuchado esa historia a ver vamos a ver ya por ahí ya me levantan una manita ok ay me están conectando dice que emoción ok ya aquí dice que ella conoce la historia de pablo de tarso dani ya levantó la mano oigan no somos muchas que conocen esta historia va a estar muy bueno excelente eso me gusta mientras menos la conozcan mejor porque entonces se va a poner más interesante ando cerrando aquí todo más por si a ver por si ladran mis perritos que no se vaya a escuchar mucho ruido muy bien perfecto vamos a empezar a leer la historia de pablo de tarso me voy a aventar la historia yo creo que en unos 10 minutos y luego me voy a pasar a la parte de la reflexión que les preparé ok así que dice hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol pablo más allá de lo normal a pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de dios la historia de pablo es una historia de redención en jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora de dios sin embargo para tener el panorama completo del hombre debemos examinar su lado oscuro y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia los primeros años de la vida de pablo sus primeros años están marcados por el fervor religioso una violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva afortunadamente los últimos años de la vida de pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido una vida para cristo y para el progreso de su reino pablo realmente nació como saulo ok o sea pablo no es que así haya nacido con ese nombre no pablo se llamaba saulo y ese fue su nombre desde niño nació en tarso de cilicia alrededor de los años 1 y 5 después de cristo en una provincia en la esquina sureste de la moderna terzous turquía él era del linaje de benjamín y de ascendencia hebrea que pueden ver en filipenses 3 del 5 al 6 sus padres eran filisteos digo perdónenme fariseos nacionalistas judíos fervientes que se adherieron estrictamente a la ley de moisés que intentaba proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles cualquier cosa de origen griego habría sido despreciada en la casa de saulo sin embargo sin embargo él podría hablar griego y su latín era aceptable su familia habría hablado en arameo un derivado del hebreo que era el idioma oficial de judea la familia de sauro sauro saulo perdón eran ciudadanos romanos pero veían a jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa esto está escrito en hechos 22 22 al 29 resulta que a los 13 años saulo fue enviado a palestina para aprender de un rabino llamado gamaliel con quien saulo dominó la historia judía los salmos y las obras de sus profetas su educación continuó durante cinco o seis años mientras mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras pues imagínense saulo era un hombre que desde súper jovencito desde los 13 años él ya estaba siendo capacitado por rabinos o sea por literalmente las personas de mayor rango en aquel entonces en todo el tema judío y dice su educación continuó durante cinco o seis años más y aprendía a analizar minuciosamente las escrituras fue durante este tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas conocido en tiempos antiguos como la diatriba este método de articulación ayudó a los rabinos a debatir los puntos más delicados de la ley judía o sea él estaba bien educado para debatir ya fuera para defender o juzgar a quienes violaban la ley saulo iba a convertirse en un abogado y todos los indicios apuntaban a que se convertiría en un miembro del sanedrín que es el tribunal supremo judío compuesto por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía o sea imagínense todo para lo que se estaba preparando saulo y lo que le esperaba saulo era celoso de su fe y esta fe no permitía el compromiso este es el celo que llevó a saulo por el camino del extremismo religioso a cuántas nos ha tocado conocer a ciertas personas que viven en un en una religiosidad extrema al nivel de incluso odiar a las personas que no son creyentes o que están lejos de dios a mí me ha tocado vivirlo muchísimas veces o sea sentir el rechazo de esas personas que me juzgan este que me ven feo que no quieren estar cerca de mí en mis tiempos donde no estaba cerca de dios pero wow hay gente que está de verdad en este extremismo religioso en una manera muy arraigada pero todo tiene que ver con toda la historia de vida me explico y dicen en hechos 5 27 al 42 pedro hizo su defensa del evangelio y de jesús delante de senedrín del senedrín el senedrín era este grupo al que este saulo estaba aspirando a conformar de 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía entonces pedro que ya era un discípulo de jesús se presentó delante del senedrín perdón e hizo su defensa del evangelio ok y saulo debió haber escuchado gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar en el concilio y detenerlos para que no apedraran a pedro saulo también pudo haber estado presente en el juicio de esteban saulo estuvo presente cuando lo apedraron y murió sostuvo las prendas de aquellos que lo apedraron después de la muerte esteban comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de jerusalén saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos o sea imagínense saulo empezó a perseguir a los cristianos y él estaba completamente decidido de que los necesitaba desechar o sea necesitaba terminar con ellos literalmente como un nazi implacable en su persecución ya que creía que estaba actuando en el nombre de dios sin duda no hay nada más aterrador o más terrible que un terrorista religioso especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del señor matando a personas inocentes eso es exactamente lo que saulo de tarso era un terrorista religioso en hechos 8 3 dice iba de casa en casa y sacaba arrastras arrastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel el pasaje crucial en la historia de pablo es hechos ok pablo acuérdense saulo después se convierte en pablo entonces dice el pasaje crucial en la historia de pablo es hechos 9 1 al 22 que relata el encuentro de pablo con cristo en el camino de jerusalén escuchen esto pablo tiene un encuentro con cristo en el camino a jerusalén en ese momento saulo no pero estamos hablando de que pues después se convierte en el hombre pablo entonces tiene un encuentro con cristo de camino a jerusalén iba de jerusalén a damasco era un viaje aproximadamente 240 kilómetros imagínense y ahí no había coches saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos o sea mientras él iba en ese viaje de jerusalén a damasco él iba con una rabia por todo lo que acababa de ver que acababa de pasar antes de salir en su viaje había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de damasco pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano o seguidores de el camino como eran conocidos para llevarlos de vuelta a jerusalén y poderlos encarcelar en el camino saulo fíjense lo que pasó iba saulo en el camino y de repente una luz muy brillante del cielo lo envolvió y literalmente eso lo hizo caer boca abajo en el suelo y en eso yo las palabras o sea algo una luz extrema lo rodeó se cae en el suelo boca abajo y en eso escucha saulo saulo porque me persigues y él responde quién eres señor y jesús contesta de forma clara y directa yo soy jesús a quien tú persigues ok dice por otro lado este podría no haber sido el primer encuentro de saulo con jesús o sea al parecer algunos eruditos de la biblia dicen que quizás saulo ya había tenido un encuentro con jesús ya lo había conocido y que en realidad él pudo haber sido testigo de la muerte de jesús o sea que quizás saulo estuvo incluso en la muerte de jesús pero bueno ya mero termino escuchen esto dice a partir de ese momento que saulo tiene este encuentro en ese camino donde literalmente algo una luz poderosa lo cega y se cae mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros no pudo él ya ver o sea se quedó ciego entonces siguiendo las instrucciones de jesús saulo prosiguió a damasco para contactar a un hombre llamado ananías o sea jesús literalmente le dio instrucciones en esta ceguera que le entró donde escuchó la voz de jesús este saulo va a damasco contacto un hombre llamado ananías quien imagínense al principio ananías estaba súper dudoso encontrarse con saulo porque ananías sabía de la reputación de saulo o sea él sabía que era un hombre muy malo sin embargo el señor o sea jesús le dijo ananías que saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles los reyes y los hijos de israel eso está en hechos 9 15 y padecería por hacerlo ananías siguió las instrucciones del señor y encontró a saulo a quien le impuso a quien le impuso manos y le habló de la visión de jesucristo a través de la oración saulo recibió el espíritu santo recuperó la vista ok dejó de estar ciego y fue bautizado saulo inmediatamente pasó a las sinagogas y proclamó a jesús como el hijo de dios imagínense este hombre que era un terrorista de cristianos de repente tiene este encuentro en medio de una carretera donde se queda ciego se cae de boca a boca abajo este escucha una voz súper clara recibe dirección se encuentra con ananías ananías impone manos sobre él y recibe un milagro fue esto lo que literalmente hizo o sea que en un abrir y cerrar de ojos saulo literalmente aceptara a jesús como el hijo de dios las personas se quedaban asombradas y estaban muy escépticas porque la reputación de saulo era muy bien conocida o sea la gente conocía a saulo que era un religioso masoquista o sea que iba por los cristianos que los quería matar que los quería erradicar entonces la gente estaba muy confundida y decía los judíos pensaron que había venido para llevarse presos a los cristianos pero la verdad es que se les unió la audacia de saulo aumentó debido a que los judíos vivían en damasco y fueron confundidos por los argumentos de saulo quien estaba demostrando que jesús era el cristo imagínense de repente toparte oye con una persona no sé alguien que sea muy mentiroso que sea muy agresivo que sea muy conflictivo que incluso literalmente sea capaz hasta de matar personas y que de repente de un giro de 360 grados y en eso hay jaleluya jaleluya yo estaría de que hay nombre como no será que algo va a ser que miedo imagínense cómo se sentía la gente en aquel entonces donde además o sea estaban en lo más fuerte lo más fuerte de todo el tema del auge del cristianismo y demás saulo pasó por un tiempo en arabia damasco jerusalén siria y su natal silicia perdónenme silicia sí y bernabé consiguió su ayuda para enseñarle a aquellos en la iglesia en toquia curiosamente los cristianos expulsados de judea por la persecución que surgió después de la muerte de esteban fundaron esta iglesia multiracial saulo hizo su primer su primero de tres viajes misioneros a finales de los años 40 después de cristo a medida que pasaba más tiempo en las áreas gentiles saulo comenzó a usar su nombre romano el cual es pablo en hechos 13 9 pueden encontrar esto pablo escuchen esto acuérdense saulo se convirtió en pablo dios le cambió el nombre pablo escribió muchos de los libros de nuevo testamento la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que escribió el libro de romanos primera y segunda de corintios gálatas filipenses primera y segunda de tesalonicenses filemón efesios colosenses primera y segunda de timoteo y tito estas 13 cartas o sea epístolas constituyen la autoría paulina y son la fuente principal de su teología como se menciona anteriormente el libro de hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de pablo el apóstol pablo pasó su vida proclamando a cristo jesús resucitado por todo el mundo romano a menudo corriendo mucho peligro como en segundo de corintios podemos leerlo y se presume que pablo murió como mártir en roma a finales de los 60 después de cristo o sea que tendría como 55 años cuando falleció entonces qué podemos aprender de la vida de pablo primero aprendemos que dios puede salvar a cualquier la extraordinaria historia de pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de dios en cristo jesús algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos mientras que otras sólo tratan de vivir una vida moral pensando que dios les sonreirá en el día del juicio cuando leemos la historia de pablo nos sorprende que dios permita entrar al cielo a un extremista religioso que asesinó mujeres y niños inocentes hoy en día podríamos ver a los terroristas u otros criminales como indignos de redención porque sus crímenes contra la humanidad son demasiado grandes la historia de pablo es una historia que puede ser contada hoy a nuestros ojos él no es digno de una segunda oportunidad sin embargo dios le concedió misericordia la verdad es que cada persona es importante para dios desde el bueno decente persona promedio hasta el perverso mar malvado y el degenerado sólo dios puede salvar un alma del infierno segundo aprendemos de la vida de pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de cristo podría decirse que ninguna otra figura humana en la biblia demostró más humildad al compartir el evangelio de jesucristo como pablo en hechos 20 18 al 19 dice vosotros sabéis que como he comportado entre vosotros todo el tiempo sirviendo al señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos en hechos 28 31 dice pablo comparte las buenas nuevas de jesucristo predicando el reino de dios y enseñando acerca acerca del señor jesucristo abiertamente y sin impedimento pablo no tuvo miedo a decir a otros lo que el señor había hecho por él pablo pasó todos sus días desde la conversión hasta el martirio trabajando inalcanzablemente por el reino de dios y finalmente antes de pasar a que ya leamos una reflexión que les preparé personal dice aprendamos que cualquiera puede rendirse completamente a dios pablo estaba completamente comprometido en dios en filipenses 1 12 al 14 pablo escribió desde la cárcel quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor a pesar de sus circunstancias pablo alabó a dios y continuamente compartió las buenas nuevas en hechos 16 22 25 filipenses 4 11 al 13 podemos leer más sobre esto a través de sus dificultades y sufrimiento pablo conoció el resultado una vida bien vivida para cristo había entregado su vida plenamente había confiado en dios para todo y pablo escribió porque para mí el vivir es cristo y morir es ganancia podríamos nosotros hacer esta misma afirmación ay yo les quiero platicar algo bien personal fíjense que despuesito de que leyeron en este grupo de jóvenes en el que estuve todavía pues ya no estoy porque ya estoy en el grupo de matrimonios verdad pero esto fue 2018 más o menos y me acuerdo que cuando lo leyeron si llega un punto donde ahorita siento que es diferente porque tengo a a sofí y a neto y son mi familia pero si llega un punto donde yo decía y le decía a mi mamá y mi mamá me decía mi hijita estás loca yo le decía mamá es que de verdad que o sea yo me puedo morir ahorita y como y estoy expectante porque voy a estar con dios o sea como realmente estaba esa convicción en mi de wow como dice ahí no de morir es ganancia o sea yo podía de verdad decirlo genuinamente no nada más como por decirlo o sea lo decía de verdad y mi mamá me acuerdo que se traumaba y me decía mi hijita cómo puedes decir esto no digas eso y yo mamá es que es algo que siento dentro de mi corazón de sí es cierto o sea poder partir de este mundo terrenal y ir con 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 dios es es la ganancia obviamente luego vas creciendo y vas teniendo familia y dices ay padre revelame revelame otra vez eso que me revelaste en aquel entonces pero qué fuerte me encanta esta historia me encanta como dios puede transformarlo todo hasta la persona a la que menos te imagines a la que más puedo usar y fíjense cómo fíjense cómo saulo a pesar de ser una persona tan quizás a nuestros ojos indigna termina escribiendo casi la mayor parte o una muy buena parte del nuevo testamento no sé si ustedes saben creo que lo he dicho en una videollamada pasada el antiguo testamento son todos los libros que están escritos antes de que naciera jesús y el nuevo testamento son los libros en donde jesús ya había empezado su ministerio ok por eso se divide como antiguo y nuevo testamento antes de cristo después de cristo ok entonces imagínense todo lo que les dije el nuevo testamento mucho de eso está escrito por el apóstol pablo que antes era saulo que fuerte imagínense pues vamos a pasar muchachonas lindas ahora sí a la reflexión me quedan mis buenos 25 minutos así que estoy a perfecto tiempo me gustó mucho ahorita que me decían el significado que para ustedes representa la palabra reinventarnos que yo creo que realmente es una palabra que describe completamente a saulo como saulo pues se tuvo que reinventar porque imagínense no nada más era el tener una transformación genuina de vida por este por este suceso que vivió sino el reinventarse él de poder hacerle ver a toda la gente que caminaba alrededor que realmente él era una nueva criatura en cristo o sea que él era una nueva persona el poder volver a ganarte la credibilidad y la fe y la confianza y que las personas alrededor de ti o que ya te conocían no te tengan incluso miedo o odio o rencor o sea la historia de saulo es una persona es una historia de un verdadero este tiempo de reinventar y que dice adaptarme evolucionar empezar de cero un nuevo inicio mejorar de crecer de volver a conocerse a sí mismo en el ahora wow 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 como un milagro un antes y después esa luz que te cega es capaz de que todo esto se logre de un momento para otro es impresionante como cuando el velo se cae de nuestros ojos en verdad cuando el velo se cae y tenemos revelación o vivimos una situación muy fuerte un encuentro muy fuerte si la gente si cambia de un día para otro y bueno en la biblia podemos ver y esto es algo que estuve leyendo en el devocional de esta semana para que lo vayan a leer chequen en el chat de avisos ahí se los dejé en la biblia podemos ver que abraham dios le cambió el nombre a abraham ok y pase pasó de ser padre excelso a padre de multitudes simón se llama pedro y se convirtió en el líder de la iglesia a saulo lo transformó en pablo el apóstol que escribió muchos de los libros del nuevo testamento todos reinventados por el mismo creador nuestro dios llenos del espíritu santo tuvieron una transformación radical la cual llevó a que dios aumentara sus asignaturas o sea definitivamente este impacto y esta transformación y esta este reinventarse ellos llevó a que dios les pusiera una nueva asignatura ok les obviamente es un pues ahora eres esto y esto conlleva un nuevo nivel y una nueva responsabilidad sin duda dios quiere elevar tus frutos y que logres un mayor impacto en todas las áreas de tu vida y en todas las áreas de nuestra sociedad dios necesita eso él quiere que él quiere que nuestros frutos se vean mucho más y por eso es muy importante comprender que este es un tiempo de reinventarnos y a qué me refiero con reinventarnos porque yo decía a ver es que tengo esta palabra de reinventarnos pero también estamos en el tiempo de florecer pero es que también el tiempo de florecer tiene todo que ver con reinventarse literal con ser nuevas con reconstruirnos de cero con evolucionar con un nuevo inicio ¿por qué? porque las flores brotan y brotan de cero vienen de cuánto tiempo de que no brota una flor es increíble y es por eso es importante comprender que este es un tiempo de reinventarnos de echar raíces como le decíamos la clase pasada de nutrirnos de lo nuevo que dios tiene para nosotros de florecer pero no como siempre lo hemos hecho dios quiere ver en nosotros un florecer diferente con una perspectiva y nuestra mirada y nuestra fe y nuestra certeza y nuestra convicción y nuestra confianza y nuestros ojos puestos en él en lo que él puede hacer ¿a poco ustedes creen que Saulo de Tarso ese hombre religioso malvado se hubiera imaginado si le hubieran dicho oye tú vas a escribir un libro que va a ser el Nuevo Testamento y vas a hablar de todas las maravillas de Jesús imagínense ese hombre que defendía capa y espada toda la historia de Moisés claro que no se lo hubiera dicho claro que no lo mismo si nosotros no tenemos puestos nuestros ojos en el lugar correcto no vamos a creer no vamos a creer esa manera de que dios quiere reinventarnos ok ahora yo escribí en la palabra reinventarnos ser nuevas reconstruirnos de cero y no tener miedo y me encanta el nombre y el significado tan profundo que tiene este reto que es tiempo de florecer porque cada vez que más medito y que cada vez o sea cada vez que medito más en esto de tiempo de florecer cada vez que me pongo como a reflexionar en esto y escarbo más en el proceso de la vida de las flores más me sorprende ver cómo nos identificamos tanto con este proceso y yo sé que muchas van a decir ¿cómo? ¿qué tiene que ver el proceso de las flores? Marce ¿qué tienes? ¿qué traes? fíjense el sol es importante para el crecimiento de las plantas sin sol las plantas pueden germinar y crecer por un tiempo pero después si no viene el sol las plantas se debilitan y mueren las plantas necesitan buscar la luz del sol pero fíjense cómo hay ciertas plantas que no necesitan ni lluvia ni sol o sea que pueden estar mucho tiempo en lugares donde no les da mucho el sol y tampoco les da mucho el agua esas se las dejo para la otra clase les voy a investigar cómo le hacen para sobrevivir si me gustaría entenderlo pero si nos vamos a lo básico a las plantas a las flores pueden crecer y germinar un tiempo pero si no sale el sol se debilitan mueren y las plantas necesitan buscar la luz del sol las flores no saben cuándo va a llover no saben cuándo va a llover cuándo van a poder tener ese respiro esa nutrición que el agua les da lo único seguro que tienen las flores es que todos los días cuando llega un nuevo día durante el verano o algunas otras temporadas o épocas del año tendrán frente a ellas el sol iluminándolas y esa es una de las únicas seguridades que tienen las flores y acuérdense que estamos hablando del tiempo de florecer de la temporada de florecer así como también naturalmente las flores saben que vendrá el otoño y el invierno y los días soleados y de lluvia que les ayudan a poder brotar y salir y mostrarse y enseñar esa hermosura pues todo eso puede cambiar y eso es algo que es parte de la naturaleza y que es parte de que así es vendrá el tiempo donde tener el sol frente a frente no será una certeza pero sí será tiempo de expandir raíces en aquellos lugares que no pueden verse y aquí voy a decirles algo bien fuerte porque siento que esta es una de las revelaciones más fuertes que he tenido estos 10 días que le he pasado de salud fatal lo que sí es que me he cuidado mucho con mi comida pero la pasé muy mal de salud y fíjense que también tengo que ser bien honesta me enojé un poco la verdad hice berrinche con Dios y dije Dios ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? o sea yo no puedo tener una situación de salud así yo que me cuido tanto que tengo que liderar un grupo que va empezando un reto que tengo nuevas responsabilidades y proyectos en mi negocio que estoy en un proceso de embarazo o sea ¿qué es esto? ¿qué hice? ¿por qué? ¿por qué me estás llevando por este valle? pero preparando este devocional me di cuenta de algo que dije ay Dios ahí vas ya me vas a llevar por ahí y escuchen porque creo que a muchas nos puede servir esas vendrá el tiempo donde tener el sol frente a frente no será una certeza pero sí será tiempo de expandir raíces en aquellos lugares que no pueden verse como le decíamos el taller pasado esas raíces que se alimentan de nutrientes que hay a su alrededor imagínense las raíces que bajan ¿no? si tú bajas tu raíz y te quedas aquí ¿ok? pues tú vas a empezar a agarrar nutrientes de lo que hay aquí justo debajo de tu plantita de tus raíces pues aquí todo lo que está aquí pero ¿qué pasa? cuando llegan tiempos donde la flor ya no puede crecer para arriba es tiempo de crecer y expander sus raíces no nada más aquí en su cuadrado es tiempo de expander sus raíces no nada más aquí sino empezar a hacer esto no necesariamente los nutrientes que van a empezar a agarrar al expandirse hacia todo lo que la rodea no necesariamente esos nutrientes que van a empezar a agarrar tienen que ver con lo que ellas esa flor portó a la tierra o sea esos nutrientes que van a agarrar no es como de ah de aquí de mi cuadradito de lo que yo le porté a la tierra yo empiezo a expandirme y echar raíces hacia los costados hacia todo lo que está alrededor de mí y entonces yo puedo empezar a absorber un poquito de nutrientes de aquí y de allá si mientras más expanden sus raíces y más lejos llegan ok mientras no pueden crecer hacia arriba sino hacia abajo más nutrientes logran llegar también a ellas para vivir para fortalecerse para sobrevivir en tiempos de necesidad y para prepararse y fortalecerse y cimentarse para la próxima temporada donde por fin recibirán esa nutritiva y calurosa luz de su sol y así en ese momento podrán volver a florecer pero fíjense como todos los puntos son importantes o sea los puntos el punto es importante cuando está el sol y pueden agarrar todo lo que necesitan del sol el punto es importante cuando la flor ya no está está el tallo o la planta y la planta sigue creciendo hacia abajo pero no se queda en su cuadrado sino empieza a expandirse y entonces empieza a poder agarrar nutrientes de aquí de allá y no me quedo en nada más lo que está aquí porque incluso puede llegar a un punto donde justamente donde esté esa plantita o esa flor y si no hay de dónde agarrar y si ahí ya no hubo agua y si ahí ya no llegó el nutriente se tienen que expandir ahora nosotros al igual que las flores la única seguridad que tenemos todos los días es la aquella luz de Dios que está esperando que nos levantemos para iluminarnos para darnos calor para hacernos saber que Él es nuestra fuente de alimento nuestra seguridad lo que permanece lo que siempre está incluso cuando por las diferentes temporadas sentimos que no podemos verlo lo que nos alimentará aún no sepamos qué pueda pasar a nuestro alrededor y esto es algo que empecé a escribir y yo ¿cómo me estás hablando de esto Dios? porque yo decía Dios ¿dónde estás? en esos 10 días le oraba en la noche a las 3 de la mañana y yo por padre por favor ven ayúdame no puedo respirar no puedo dormir me siento muy mal ¿dónde estás? pero fíjense qué pasó me aislé me enojé tanto que me aislé me estuvieron hablando amigas de la iglesia de Mars estamos orando por ti mi pastora me habló 20 veces y no le contesté estaba muy enojada de que no sé qué me está pasando no entiendo no oren por mí déjenme en paz hasta que ya no manté más y hace dos días les dije chicas ayúdenme por favor oren por mí pero fíjense entendí que con todo lo que les estoy platicando y con este con el devocional del taller pasado y este devocional entendí que realmente pues hay momentos donde pareciera que no vamos a ver o sentir el sol esa luz de Dios pero eso no significa que no está ahí al final cuando está nublado y no podemos ver el sol y las flores están ahí esperando un rayito pues el sol sí está pero es que está nublado el sol está arriba en las nubes el sol ahí siempre está ¿me explico? nada más que las temporadas pues cambian porque así es el mundo porque así es la naturaleza y así es la vida pero qué importante esas plantitas que no se quedan en su cuadrado y que aprovechan ese tiempo donde no hay sol para decir me nutro de aquí me nutro de acá me está hablando una amiga quiero orar por mí ora por mi amiga que pueda una amiga decir Marce a mí me pasó lo mismo Dios me sanó me avivo de tu fe pero que hice yo yo me quedé en mi cuadrado y no fue hasta que ya casi colapsaba que les pedí oración a ustedes pero como a veces hay raíces de nuestros costados que nos quieren alcanzar y nos quieren ayudar pero nosotros nos arraigamos tanto y nos quedamos tanto aquí decimos no de nadie nadie me dé nadie me dé no que no les pase como a mí chicas siento que esto es una prueba que vino a traerme una nueva revelación y a invitarme a entender que muchas veces si va a ser a través de mi fe pero otras también va a ser a través de la fuerza de la fe de todas aquellas personas de las que yo también me nutro y que están a mi alrededor por eso tan importante de quien te rodeas y de quien te nutres y con quien cuentas en esos momentos entonces lo que siempre está incluso cuando por las diferentes temporadas no podemos verlo lo que nos alimentará aún no sepamos cuando pueda pasar sepamos que pueda pasar a nuestro alrededor que importante es echar raíces largas y extensas llegar a lugares donde quizá nos alimentaremos de nutrientes que no vienen de nuestra propia cosecha ok quizá será de la cosecha de otros nuestras amistades en la fe las personas con las que nos rodeamos que nos acompañan en lo difícil que están ahí para orar por nosotros para apoyarnos para recordarnos que Dios no nos va a abandonar para seguir alentándonos a no perder la esperanza a seguir edificando y trabajando en nuestra vida para aquellos tiempos donde no podemos a simple vista ver o incluso en tiempos específicos donde no podemos sentir el sol a Dios a poco no si lo vemos así es algo sumamente importante y pues bueno aquí en esta partecita de mi reflexión les puse todo esto que viví en estos 10 días que se me hizo un tiempo de severa crisis donde me enojé me frustré y hasta cierto punto siento que me alejé por estar molesta y no realmente no tomé esta sí no tomé este regalo que Dios me da de tener alrededor tantas raíces de donde tomarme y decir agárrenme en este momento el sol no está aquí por mi temporada no lo puedo ver porque sé que está pero no puedo verlo y no puedo sentirlo pero yo sé que ahí está pero agárrenme por favor necesito nutrirme de las raíces que están a mi alrededor y yo decidí simplemente desaparecer esfumarme todo este emocional sin darme cuenta porque no estaba planeado me hizo entender que Dios simplemente quiere hablarme de ir a un nuevo nivel de que viene un tiempo de reinventarme en todos los sentidos y de que entender que sin importar la temporada que parezca estar frente a mis ojos yo no debo de bajar la guardia porque él está ahí arriba de la nube arriba de la tormenta arriba de la neblina él está ahí su calor él está ahí que no importa lo que mis ojos terrenales ven que en lo espiritual yo tengo que confiar que él está conmigo y que es en esos tiempos difíciles que yo tengo que expandir raíces en lo íntimo en mi oración en mis amistades de la fe para que intercedan y yo pueda nutrirme no solamente de lo mío sino de todo lo que aportan quienes están a mi alrededor y pueden vivificarme pero saben una cosa ninguno de los discípulos de Jesús tuvo este cambio total ni fue reinventado solo porque Dios así lo quiso como de ay nada más porque Dios quiere no para esto ellos también tuvieron que provocar que sucedieran las cosas tuvieron que ser convencidos a través de milagros a través de revelaciones y comenzaron a vivir situaciones que los llevó a sentir esa necesidad profunda de sanidad incluso tuvieron que aferrarse a promesas de Dios que parecían imposibles ya aferrarse y así empezaron a ver los milagros suceder y empezaron a ver el espíritu de Dios sobrar eso fue lo que firmemente los llevó a ser cambiados de identidad rumbo a su destino y hasta de nombre imagínate estarías dispuesta a cambiarte el nombre le creerías a Dios si te dijera hoy que estás lista para ser una persona completamente nueva distinta a quien quiere llevar a un nivel diferente a quien quiere subir la asignatura a quien quiere reinventar darías el paso de fe aún sabiendo que primero puede llevarte a lugares que van a doler y serás probada estarías dispuesta a tomar la responsabilidad de lo que este ascenso conlleva porque una mayor asignatura requiere siempre un mayor nivel de esfuerzo y un mayor nivel de entendimiento así que chicas con esta reflexión cierro esta noche del taller les voy a mandar ahorita este último escrito de diferentes preguntas que les hice se los mando en el grupito de whatsapp para que puedan leerlo y que puedan quedarse reflexionando sobre esto en esta semana también me encantaría invitarlas a que terminen de leer el devocional de la semana que es el devocional de reinventarnos está bien interesante vienen diferentes reflexiones como se me hicieron muy muy del mundo pero que de verdad te ponen a pensar y dices wow no lo había visto así este y creo que a todas nos va nos va a llevar a ir más allá dice Mitzi como las plantitas que tienes en una maceta pequeña ya no crece pero cuando la pones en una más grande o en un jardín boom crece mucho wow wow será momento o será tiempo de que Dios está buscando que nos reinventemos y nos quiere trasplantar de macetita quiere que pasemos de macetita a jardín a bosque será así que chicas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para darle gracias a Dios y poder sellar este mensaje que nos ha dado esta noche para que realmente él pueda seguir revelándonos a través de nuestro descanso lo que él quiera hablarnos y lo que él quiera hablar a nuestro espíritu en esta noche con esta historia que acabamos de conocer algunas de Pablo de Tarso con esta reflexión así que padre gracias señor gracias por esta noche padre gracias por cada una de mis alumnas te agradezco infinitamente padre por sus vidas yo las bendigo en el nombre poderoso de tu hijo amado señor abrázalas padre trae un nuevo nivel de revelación sobre sus vidas un nuevo nivel de actividad espiritual de activación de sentidos espirituales empieza a traer a ellas un una vivificación del espíritu que ellas puedan sentir tu fuego señor que ellas puedan sentir que arden por ti padre que arden por ti que arden por tu amor que arden por compartir el amor que tú les has entregado señor yo te pido padre que si alguna de nosotras señor nos hemos sentido alejadas enojadas frustradas confundidas por lo que hemos estado viviendo en este último tiempo señor vengas a mostrarnos tu abrazo tu calor preséntate ante nosotros padre te queremos ver te queremos sentir señor ven y danos la mano para que podamos saber y estar seguras porque lo sabemos padre pero muchas veces extrañamos sentirte y nos sentimos solas y sentimos que estamos lejos milagros creativos sobre nuestras vidas padre para que podamos voltear de nuevo a verte gracias señor porque todo lo que tú estás haciendo señor entendemos que tiene un propósito mucho más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver padre permite que podamos seguir compartiendo tu amor y tu espíritu a todas las personas que se acercan a nuestras vidas que podamos ser vivo ejemplo señor de tu misericordia y que podamos incluso poder creer con firmeza y certeza que tú haces todo nuevo padre tú haces todo nuevo basta con ese momento y ese segundo de revelación para que sintamos que vamos a un nuevo nivel y que no hay vuelta atrás padre gracias por esta noche señor síguenos ministrando en nuestro sueño en nuestro descanso padre y sigue hablando a través de este mensaje señor en el nombre de jesús amén 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 chicas oigan pues me encantaría que si puedan prender su camarita nada más para tomarnos una fotito juntas del segundo taller la que pueda porque yo ya sé que andan y quizás ya en la pijama en el ejercicio en la cenita con el turbante en la cabeza con los niños la que pueda prender camarita para tomarnos selfie gracias bien y dan y van vamos a ver si por ahí alguna de las otras puede prender la camarita les voy a dar unos segunditos porque igual quieren embellecerse un poquito no oiga no pasa nada no pasa nada así como andemos naturales muy bien chicas voy a tomar la fotito vamos a ponernos así porque ya es el segundo taller ok ahí va están listas y dice una dos y yay ahí va esperen está entrando todavía a ver ahí va listas una dos yay listo muy bien ay chicas pues qué padre que pudieron conectarse a ver antes digo la que guste irse y descansar por favor ya pueden ir se van en bendición y si alguna quiere prender micrófono y platicar un poquito de marce sabes que esto me habló por esto esto me llegó por esto o si lo quieren poner en el chat también súper bienvenido no me gustaría cerrar la videollamada sin ver qué sintieron o ver si algo de la historia de pablo algo de la reflexión que les dejé que digan marce creo que esto era para mí ya nada más para yo irme a dormir tranquila de que esto era para alguien aparte de para mí verdad porque a mí Dios me dio una zangoloteadona empecé el domingo con el con el taller o sea prepararlo ay Dios mío yo digo qué es esto Dios me viniste a hablar a mí directito duro y a la cabeza y yo miren ni me lo imaginaba a ver dice no te preocupes ya ve a descansar preciosa mil gracias por conectarte dale dale ya vi que te vas a tu clase alguien quiere compartir algo en el chat alguien quiere prender micrófonos sin pena sin pena que no les coman la lengua a los ratones vamos a ver aquí estoy esperando a ver si alguien pone algo dice rocío gracias marce mensaje recibido con amor renacimiento nuevo comienzo que sigas en franca mejoría gracias mi chido preciosa yo tampoco pude prender mi cámara no pasa nada la verdad Pablo es un apóstol que enseña mucho amén amén alguien más chicas alguien más aquí yo la sigo leyendo dice Dani gracias marce necesitaba escuchar esto también he tenido días difíciles donde también preguntaba dónde estás Dios sí y siempre acuérdense no hay que verlo como un Dios lejano como de dónde está Dios no es dónde estás Dios podemos preguntarle directamente de padre háblame dónde estás totalmente Dios me habló en el proceso de separación debo echar raíces en él y confiar amén amén echar raíces en él sostenerte de él recuerda raíces firmes sólidas largas no te quedes aquí ve hacia los lados busca de qué te vas a rodear qué te va qué te va a acompañar qué raíces te van ayudar a nutrirte de lo que necesites cuando venga el proceso de no tener frente a ti o no ver o sentir este físicamente aunque sabemos que ahí está no sentir ese sol que tú puedas tener de dónde nutrirte ok creo que siempre es bien importante que estemos listas para todo que siento que yo no estaba lista para lo que acaba de pasar o sea como tenía mucho tiempo de no vivir una situación así este como sí no me aislé completamente me decía Ernesto mi esposo me decía ay Marce ya estábamos pensando si te mandábamos a vivir a otro lado porque ya no me aguantaban estaba yo muy mal o sea le decía pues me siento muy mal oigan pues muy bien chicas alguien más sigue escribiendo algo nada más que me levanten la manita para esperar y leerlas o ya si ya todas acabaron de escribir ya para ya para dejarlas que se vayan a descansar digan porque me estoy pasando ah ok Anasisi dice que ella está escribiendo perfecto te espero Anasisi no te preocupes para leerte muy bien chicas ay chicas pues las quiero mucho muchas gracias por conectarse bien y cómo vas hola Marce hola buenas noches a todas bien muy bien poquito lento pero vamos bien qué ha pasado con tu vida este pues ahorita ando como muy presionada en la chamba pero pero todo ha salido a flote tengo fe tengo fe de que seguiste en tu mismo trabajo sí después de todo el acoso laboral que que nos estaban andando por el cambio de administración este pues logré quedarme sigo tratando de pues que me tengan confianza y que sepan que solo voy a trabajar que no soy no dependo de un partido político pero pues bueno es gobierno a fin de cuentas pero este pues sigo echándole muchas ganas nada más que pues está difícil pero confío y tengo fe que que Dios no me deja no Dios no te va a dejar voy a estar orando por Tibian y también para que si es el lugar que Dios tiene para ti que literalmente o sea mueva las piezas que te invisibilice ante los ojos de quien no te tenga que ver y si Dios tiene preparado algo nuevo que esta dificultad que esta dificultad que estás viviendo te preparé para nuevos niveles ok ya sabes Bianica lo que necesites escríbeme te quiero mucho sí yo también muchas gracias mejorate mucho por favor lo prometo así será gracias Bianni dice Jackie claro Mars esta reflexión nos movió todo por dentro bueno a mí me siento que es un mensaje que me hacía falta recordar a veces nos sentimos en tierra árida y sin frutos y necesitamos volver a crecer y echar raíces no olvidemos oigan de verdad yo siento que eso que a quien tenemos a nuestros lados necesitamos o sea necesitamos tener de donde nutrirnos que no nada más sea de aquí sino de acá y si no tenemos acá hay que empezar a trabajarlo o sea hay que empezar a cultivar esas raíces en nuestro alrededor esas amistades esas personas estratégicas no me había tocado leer devocional desde el reto 40 este fue el primero que leí y el mensaje me llegó tanto que comencé a cambiar cosas que tenía trabadas sin poder avanzar desde hace un par de años amén Ana Ceci que bueno mujer amén pues chicas ahora sí váyanse a descansar vámonos todas a descansar porque mañana viene un día intenso vamos a darle síganle poniendo las mejores ganas que puedan al programa al reto sigan entrenando sigan cuidando su alimentación no dejen los devocionales léanlos aférrense al devocional de verdad es que cada devocional tiene una revelación distinta para cada una de nosotras y ahora sí que nos volvemos a ver el martes ahora sí martes de taller 8 pm no lo voy a cambiar ya tengo que salir de esto si no es con todo el medicamento que me pusieron y la inyección zona que me pusieron en la pompa muy buena mano la enfermera la verdad este pero no ya con esto yo tengo que ir de salida y la verdad es que sí si algo me encanta es siempre ser muy cumplida con el horario del devocional y el día ¿sale? así que bueno chicas descansenme y las quiero mucho les mando muchos abrazos y bendiciones bye bye